... Experimento 1. Buceo. Su misión es la de averiguar si los últimos ataques a buceadores podrían haberse evitado, centrándose en uno en particular. Una mujer de Manhattan ha muerto atacada por un tiburón tigre en sus vacaciones. Regina Bandari, de 49 años, fue mordida en las piernas a 500 kilómetros de Costa Rica. Se ve que un tiburón tigre se acercaría rodeándolos, intentando acercar sus fauces. Ella intentó escapar, se dio la vuelta y entonces fue cuando la cogió. Sí. El instinto de luchar o escapar, ¿sabes? Sí, claro. Esta noticia ha hecho que el equipo se haga una pregunta. Cuando se nada cerca de los tiburones tigre, ¿el simple hecho de dar la espalda a uno puede iniciar el ataque? Para responder a la pregunta, el equipo ha creado un peligroso experimento en el que se replica la situación en la que Regina se encontraba. Tengo que subrayar que aunque buceo a menudo con tiburones, siempre les tengo respeto. Y en cuanto te excedes es cuando ocurre un accidente. Voy a estar detrás de vosotros, nadando cerca, cubriéndoos. Bien, perfecto. Van a nadar sin jaulas, por lo que ponen sus vidas en riesgo en el mar abierto. Vamos a crear estas situaciones peligrosas para encontrar una salida. Tenemos a médicos y buzos de seguridad con experiencia, así que lo hacemos de la forma más segura. Vamos al agua. Incluso así hay riesgos. El lugar ya está lleno de tiburones limón. Pero esta zona tiene el nombre de los tiburones más dominantes del agua. Esto es la playa de los tiburones tigre. Con una longitud de tres hombres y hasta una tonelada de peso, el tiburón tigre es el segundo tiburón más grande que surca los océanos. No suele tener una dieta particular. A pesar de ello, estos mastodontes con rayas son conocidos por comer a humanos. Cuando los tiburones empiezan a salir, estos están en la superficie, pero cuando viene un tigre se nota, son enormes y muy, muy oscuros. Y el doble de tamaño de un tiburón limón. Sí, como tres veces su tamaño. Lo único que sé de estos tiburones es que son grandes y sienten curiosidad por los humanos. A veces, demasiada. Y para grabarlo, el equipo ha invitado a uno de los cámaras más expertos en tiburones. El plan es crear una situación en la que cruzaremos el límite. Y ahí se acabó. Vamos allá. Como Rogina, Nick buceará mientras Liz lo observa desde arriba. Vale, Nick. ¿Preparado? Y al igual que Rogina, un tiburón tigre se acerca curioso. Tenemos al primero. Tranquilo. Los ataques de tiburones se han duplicado en el último año. No lo sigas, quédate ahí. Pero eso no va a hacer que el equipo detenga su experimento. El tiburón se aleja de Nick. Pero como Rogina podría haber hecho... Nick le da la espalda y rápidamente el tiburón vuelve hacia él. El tiburón se aparta. ¡Ha sido increíble! Con este simple gesto, ¿se podría haber salvado una vida? Tigre detrás de ti. Nick se vuelve a dar la vuelta. Viene un tigre. ¡Qué pasada! De nuevo, el tigre se aleja. Nick ha utilizado el instinto natural del tiburón para dar la vuelta a la situación. Debes meterte en la cabeza del tiburón y tenderle una emboscada. En el mismo momento en el que le miras a los ojos, se da cuenta de que no eres una presa, sino que lo estás mirando como a un igual, como a otro depredador o otro tiburón. Después del buceador, que murió en Fiji, el equipo está comprobando si es más seguro sumergirse con las luces apagadas. Está muy oscuro aquí abajo. Ahora, Mike y Andy van a sumergirse en la oscuridad del experimento. Pero antes, necesitan un tiburón tigre. ¿Por qué no enciendes la luz? No sé de dónde ha salido. El tiburón tigre de dos metros pasa pegado a Mike. Unos segundos después... Espera, viene otra vez. Es más grande que el que hemos visto hoy. Está justo detrás de ti. Lo tengo vigilado. Con los dos tiburones, el equipo está listo para hacer el experimento. Venga, apagad la luz durante 10 segundos. Recibido. ¿Bastarán 10 segundos de oscuridad total para que los tiburones pierdan de vista a Mike? ¿Estás preparado? Vamos allá. O hará que se acerquen aún más. Vamos allá. ¡Dios, dios, dios, dios! Muévete, vamos, tío. ¿Cómo estás? Estoy bien. La oscuridad no ha hecho que pierdan su interés. Creo que el otro está detrás. ¡Vaya! Creo que a los tiburones les da igual que las luces estén encendidas o apagadas. Tienes razón. Después del veredicto, Mike y Andy deciden dejar las luces encendidas por seguridad. Hay un tigre ahí, al fondo. Ahora descubren que están rodeados. Hay dos tiburones tigre y un tiburón martillo. Hay muchos más. Hay uno encima. Ahora hay un montón de tiburones. Detrás de ti. Apúntale con la luz. Hay que apuntarles con la luz. Necesito más luz. La radio se corta de repente. Mike y Andy emergen del agua nerviosos por la experiencia. Sí, ayúdame. Es que pesa un poco. Eso es. Muchas gracias. Uf, aire fresco. ¿Qué tal? Estaban mucho más activos. Mucho más. Costaba verlos a todos. No parecía importarles la ausencia de luz. Creo que venían hacia nosotros. Era como una película de terror. Apagamos la luz y al encenderla estaban ahí. El equipo ha llegado a una conclusión. Para los que dicen que hay que apagar la luz en el agua, no creo que sea agradable apagar las luces. Además, los tiburones pueden ver y sentir todo con las luces apagadas. Así que yo usaría la luz como defensa propia. Agarrada una tabla, Liz empezará a nadar a 90 metros de la costa, donde le esperan Nick y Mike. Cuando llegue un tiburón, Liz empezará a chapotear y así lo atraerá hacia ella. Andy la vigilará con la cámara desde abajo, midiendo la distancia del tiburón a Liz. Está a 5 metros. 4, 3 y ahí tienes que parar. Completamente. Ese es el momento clave. Mike y Nick empezarán a chapotear en la playa para ver si pueden atraer al tiburón. Los tiburones son curiosos por naturaleza, así que suelen dirigirse hacia el ruido y los chapoteos de alguien en el agua atraen mucho a los tiburones. No les llaman tiburones toro por nada, así que nos meteremos a chapotear, evitaremos que nos muerda y saldremos. Estar en la orilla y nadar con tiburones toro son dos cosas diferentes. Dentro, los tiburones son más fuertes, rápidos, son como dos animales distintos. Comprobando, comprobando. Me da un poco de miedo por Liz. A ver si acabamos esta escena pronto. Muy mojón. Cubierta a buzo, abre bien los ojos, avisa cuando haya tiburones en la zona. Recibido. Liz está lista. ABC, ¿me recibes? En ese momento... ¡Tiburón toro! Aquí hay uno. Con un tiburón cerca de Liz, el equipo verá si puede ayudar a una nadadora como Amy chapoteando en la superficie. ¡Dale, Liz, muévete! ¡Vamos! A ver lo que hace. Por ahora nada. Espera, sí, se está moviendo. El tiburón se acerca a Liz. Tiene que nadar 70 metros hasta llegar a la orilla. Está muy por debajo, pero la está rodeando. Sí, ya va por ella. Acaba de pasar bajo ella. Por debajo. Liz se está moviendo. Está a su alcance. Vale, va hacia ella. Cinco metros. Cuatro metros. Para. Liz, para, para. A la señal de Mike y Nick, Liz se para. Tres metros. Liz está totalmente parada. Bien, bien, se ha ido. El tiburón se siente atraído por el chapoteo en la orilla. Piensa en la forma en la que una presa reacciona al estar herida. Los humanos hacemos lo mismo, chapoteando. Le vamos a atraer. Todo bien. Liz puede seguir avanzando. Recibido, podemos seguir. Seguid en camino. Vamos. En cuanto a Liz, sigue moviéndose. Vaya, vale. Aquí vuelve. Qué rápido. Y va a la superficie. Cinco metros. Cuatro metros. Tres metros. Liz, para, para. Dos metros. Tres 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 metros.